Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Tecno y hoy te traigo el primer video de la nueva edición de What's in my phone o en castellano, que tengo en mi celular esta nueva edición de videos la creé básicamente para poder mostrarles a ustedes las aplicaciones que tengo en mi celular no todas obviamente, porque tengo muchas, instalo muchas aplicaciones en mi celular pero si las que descargué hace poco, o tal vez hace mucho y que creo que tienen un buen futuro que me veo usándolas a largo plazo y que piense que tal vez a ustedes les sean útiles o les diviertan y se las pueda mostrar a ustedes también a través de este video este es el primer video de la edición si les gusta la idea de estos nuevos tipos de videos denle like si tienen algo para comentar, no duden en comentarlo siempre es bueno tener un feedback para saber que mejorar y bueno, empecemos con el video acá tengo la pestaña, la nueva, no sé si, la nueva ventana digamos donde pongo la carpeta de What's in my phone y una aplicación que es la primera que voy a presentar en el video siempre va a ser la primera en este caso la primera es R.E.V. Screen Recorder que es la que estoy usando para grabar la pantalla ahora mismo como ven una de las configuraciones que también podríamos activar desde opciones de desarrollador pero si no querés hacer eso simplemente usa la opción de R.E.V. Screen Recorder que es esta de que se pueda ver el dedo acá como ven ahora estoy grabando así que no les puedo mostrar lo que estoy diciendo pero si pulsara por esa parte más o menos del círculo ese entonces cuando cerrara la página acá en la parte del reloj me aparecería una opción en la que podría apretar entonces la pantalla se empezaría a grabar está muy buena la aplicación puedes configurarlo para que grabe la cámara también para que se pueda ver tu cara al jugar un juego o que se yo o algo así o configurarlo para que cuando apretes para que empiece a grabar que espere 3 segundos antes de empezar a grabar que yo lo tengo activado ahora mismo pero algunos tal vez pueden preferirlo desactivado lo único malo si quieren de esta aplicación es que no está disponible para usuarios no root de Android Lollipop o versiones anteriores solo está disponible para usuarios no root de Android Marshmallow o Android N yo por suerte soy usuario root así que puedo descargarme en la aplicación si ustedes quieren ser usuario root no duden en fijarse en mi otro video como rootear cualquier celular Android en fin vayamos con la siguiente aplicación la siguiente aplicación es Native Clipboard ¿qué es esto? esta es una aplicación que te permite copiar todos los textos a un portapapeles para tener todos los textos copiados ahí y poder pegarlos más fácilmente en un en un WhatsApp o lo que sea acá podemos ir a temas y elegimos un tema y acá esto es como quedaría esto se pondría por sobre del teclado yo ahora mismo algo no tengo activado que debería activar de accesibilidad por lo que no se los puedo mostrar físicamente en WhatsApp pero les muestro ahí como queda y si quieren descargarla vayan a Play Store y descarguenla nomás la próxima aplicación es Pocket esta aplicación como dice su nombre es una especie de bolsillo para guardar todos los links que nos gustaron acá por ejemplo tengo un link de Amazon en el cual puedo apretar espero que cargue y directamente entraría a la página web de la que copié el link y la que puse ahí esto se usa por simplemente esperen Google a ver si pongo Google la imaginación se me cortó en ese momento lo primero que se me ocurrió fue Google y no pude poner nada más Google entro acá en Google después hablaré sobre la página web esa acá creo que puedo poner compartir perfecto comparto y si elijo añadir a Pocket por ejemplo guardado en Pocket ahora puedo entrar en Pocket y espero que cargue y listo ya tengo el link de Google ahí así que ahora ya tengo dos links uno para ir a Amazon a la página directa de una tablet que creo que es de Amazon y uno para entrar a la página principal de Google la verdad es que está muy buena la aplicación me veo usándola en un futuro y la recomiendo mucho para mis seguidores la próxima aplicación después de Pocket es Spotify todos la conocen no tengo que hablar mucho de ella la verdad es que es muy buena para mí es la mejor aplicación para mí es la mejor aplicación de música por lejos que hay al principio no me gustó la idea de tener que pagar para usar todos los servicios la verdad es que si no pagamos no sé si es el mejor servicio si no lo estamos pagando pero si lo estamos pagando la verdad es que es el mejor servicio y yo busqué muchas formas de tener Spotify Premium sin pagar ni nada pero la verdad es que no es muy caro por lo menos acá en Argentina creo que cuesta 36 pesos el mes que creo que serían 3 dólares o algo así en Estados Unidos que realmente no es nada así que decidí que sería una buena idea pagarlo y tener la mejor aplicación de música que existe en el mercado no les voy a no voy a perder tiempo explicándoles cómo funciona Spotify creo que la mayoría ya lo debe saber la próxima aplicación es Team Root esta aplicación es la que descargué para poder rootear mi celular la verdad es que tiene muy buen índice de de rooteo la mayoría de los usuarios que usaron este programa pudieron rootear pudieron rexitar pudieron rootear con éxito su celular la recomiendo mucho lo único que si verán si si vieran mi otro video verían que para usuarios Samsung por lo menos yo tuve que descargar una aplicación para poder descargar esta que con otros usuarios Android no es necesario en fin la próxima es Enpass esta no les digo mucho más que eso es una súper aplicación en la que podemos guardar todas las contraseñas que queramos de ciertas páginas usuarios Facebook Twitter Instagram Mail Gmail todo eso prefiero no mostrarles cómo funciona porque temo que si se los muestro verán todas todas mis contraseñas pero está muy buena la aplicación no sé cómo mostrarles el diseño ah sí ya sé esperen voy a ir a a Play Store y lo voy a buscar como se llamaba la verdad es que me olvidé en paz muy buena aplicación acá acá tienen un único lugar donde guardar las contraseñas de forma segura huella digital habilitada para los que tienen huella digital no es mi caso pero bueno versión de escritorio totalmente gratuita para todas las plataformas más importantes relleno automático de inicio de sesión y de los datos de la tarjeta de crédito navegador Chrome y aplicaciones sincroniza todos los dispositivos sus datos su nube la gama más amplia de formularios guarda cualquier cosa rápidamente generador de contraseñas contraseñas fuertes únicos multiplataforma administrador de contraseñas la verdad es que es una muy buena aplicación la recomiendo mucho no les quería mostrar la aplicación en sí porque tenía miedo que vieran mis contraseñas pero es muy buena muy segura dicen que tiene una seguridad a grado militar no sé si es cierto o no pero la verdad es que parece funcionar muy bien y además de lo útil que es pienso que tiene un muy buen diseño debe haber otras aplicaciones para esto pero no creo que sean tan lindas estéticamente como esta o tal vez lo son pero son pagas esta tiene servicios pagos pero la versión gratuita es más que suficiente para usuarios como yo la próxima aplicación es backdrops no sé si se dieron cuenta del fondo de pantalla que tengo pero el fondo de pantalla se mueve un poco es como el efecto google digamos ¿no? y esto lo logré con la aplicación backdrops acá entramos y es una muy linda aplicación de estilo material design la que tenemos acá distintos fondos de pantalla a mi por ejemplo me gustó multiplex si quiero puedo apretar ahí y está la agregado a favoritas si aprieto en el icono aparece una publicidad y puedo poner puedo ponerla espero que la ponga 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 bueno esta es una de las desventajas que tarda mucho en poner los los fondos de pantalla pero la verdad es que los fondos de pantalla son muy buena definición la aplicación funciona muy bien y no solo es un lugar muy muy lindo con material design en donde descargar los fondos de pantallas sino que también es una especie de red social de fondo de pantalla donde es como más interactuado y estos son todos fondos de pantalla hechos por los creadores de la aplicación que ya les digo es backdrops todavía está cargando no sé cuánto va a tardar esto la verdad es que no tenía planeado que tarde tanto ya va a terminar ya va a terminar no quiero irme de la página porque tengo miedo que deje de cargar bueno esperamos no hay problema ya que si termina ahí está wallpaper set perfecto ahora les puedo mostrar acá tenemos explorar acá favoritas que por ahora solo tengo estas dos community estas son de la comunidad algo que no sabía acá tengo mi usuario acá puedo explorar colecciones my uploads que esto creo que tenés que ser pro para usuario pro o sea que tenés que pagar bueno y la verdad es que es una muy linda aplicación me recuerda mucho al formato que tienen las aplicaciones de google cuando lo abrís acá un poco como un poco como gmail y todas esas bueno en fin cerramos y tenemos la aplicación que ahora me doy cuenta que no se mueve pero no importa es debe ser este fondo en especial el fondo anterior ustedes ya vieron que se movía y la verdad es que recomiendo mucho la aplicación es muy buena y es la que más estoy usando ahora en tema fondo pantalla la otra es sedge que ahora no la ven con el icono oficial porque estoy usando un icon pack de marshmallow que antes de hablar de no primero hablamos de sedge y después de marshmallow sedge ya todos la conocen y la razón por la que tengo no es tanto por los fondos de pantalla como ya les dije ahora en fondo de pantalla estoy usando backdrops sino más bien por los tonos los tonos son muy buenos muy buena calidad y son muchos y también son fáciles de descargar y todo eso por ejemplo si me voy a estergar de descargas tengo este que está muy bueno vieja te llegó un mensaje o si no acá tengo también algunos fondos de pantalla por si quiero acá simplemente pongo poner fondo de pantalla actualizado cierro y acá está el fondo de pantalla bueno no es mucho más misterio que esto esta debe ser la más famosa después de spotify y ahora sí vamos a ver con la siguiente aplicación que es marshmallow no no es nada el sistema operativo es solo un pack de iconos que es solo un pack de iconos pero es un muy buen pack de iconos es muy simple no tiene más de lo necesario view icons acá tenemos los iconos que tratan de parecerse a lo más posible a lo que es el android puro y no sé si se dieron cuenta que mis iconos se parecen bastante a android puro tengo por ejemplo ajustes que es igual que si vieran el de samsung no es igual es muy distinto tenemos calculadora que es igual también cámara que es muy parecido contactos que es igual si no fuera por el color instagram que no es una versión distinta a todas las conocidas pero está muy buena también tenemos play music que también se parece y bueno esas son básicamente las aplicaciones pero después podría puedo cambiar más la siguiente y última es el lanzador no sé cómo abrirlo es el lanzador de KK KKM launcher el KKM launcher es uno que si pones creo que si pones Marshmallow en App Store y te aparece esta aplicación la aplicación de Marshmallow que les estaba diciendo antes también les va a aparecer la aplicación de lanzador de KKM o si ponen lanzador de KKM también les va a aparecer Marshmallow es el launcher es el launcher que he estado usando la verdad es que es un muy buen launcher es simple recuerda mucho al Android puro pero sin embargo yo creo que es mejor por lo menos el launcher es mejor y ya les diré por qué esperen que me gustaba más este fondo de pantalla y no no quiero cambiarlo me acabo de dar cuenta de algo para hacer que el fondo de pantalla esté en movimiento en Backdrops lo que tenemos que hacer es mantener apretado en Set esperamos soltamos y ahora vamos a elegir galería una vez que hacemos eso ponemos hecho le damos que establezca el fondo de pantalla y ahora si se va a mover ese es el secreto en 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 Backdrops la verdad es que no es tan práctico pero bueno sigue cumpliendo su tarea y la verdad es que es muy buena aplicación ya se los había dicho en fin volvamos con el launcher el launcher tiene su capa de personalización propia acá si apretamos en el coso de arriba de Search no vamos a entrar a la página de Google como ustedes esperan como ya vieron antes mala mía esperen como ya vieron antes si pongo Google por ejemplo en vez de entrar a Google entraría a esta página search v9 dot com y me parecería Google acá esto no sabía que lo tenía se ve que es algo de personalización del launcher y bueno tenemos acá este widget del tiempo tenemos acá este widget que nos muestra el wifi que podemos sacar y volver a poner y tenemos más y acá tenemos más cosas como por ejemplo el ringtone que podemos regular al mínimo o al máximo media alarms sounds flashlight ahora no lo ven pero se prendió la luz y todo eso y si ponemos el dedo bien al costado y arrastramos se va a abrir esto que está una especie de barra de acceso directo como la que tiene Apple que se saca de abajo solo que esta se saca al costado y viene personalizada con el lanzador de KKM acá también tenemos algo parecido que es wifi datos sonido brillo modo avión todo eso después tenemos abajo cámara calculadora reloj linterna y celular herramientas de M que nos dice que tenemos 16% de batería podemos sacar un screenshot que no sabía creo que puedo grabar la pantalla con este launcher lo que significaría que si no quieren descargarse Adobe Screen Recorder y con solo grabar simplemente la pantalla les alcance significaría que podrían descargarse este launcher y tener dos en uno tener más que dos en uno la verdad es que es multifuncional tiene obviamente el launcher yo con el pack de iconos para mi queda perfecto como si fueran creados el uno para el otro acá tenemos la rama utilizada lo que ya les dije herramientas de M que tenemos aplicaciones recientes las que abrimos recientemente y aplicaciones favoritas que nosotros podemos agregar cualquiera por ejemplo voy a agregar Adobe Screen Recorder perfecto ahí está y la verdad es que muy buen launcher acá si apretamos acá tenemos también como si fuera Google Marshmallow y si y si y si y si apretamos acá en el coso este para ver de a letras no solo veríamos de a letras como en el Android Marshmallow sino que si se fijan bien podrán ver que también tiene las letras alrededor bueno eso es todo esa fue la última aplicación si les gustó no olviden de darle like para ayudar al canal si quieren si quieren ver más videos de Tecno no olviden de suscribirse es gratis si tienen algún comentario para que pueda mejorar o alguna aplicación que dicen que me pueda descargar o lo que sea no olviden no tengan miedo y comenten no más espero que les haya gustado espero que les haya gustado esta nueva edición de What's in my phone eso es todo y nos vemos en la próxima chau chau